Las colinas están vivas con el sonido del futuro energético de México. Los científicos dicen que el futuro energético de este mundo ya no es el petróleo y por supuesto no de luz solar. Es el gas natural y México está en el cuarto lugar en el mundo de reservas de gas. El problema es que ustedes no saben sacar la de la tierra. Nosotros en los Estados Unidos utilizamos la fractura hidráulica o fracking para sacar el gas de la tierra. ¿Ustedes saben qué es eso? Mexicanas y mexicanos, bienvenidos a Frack U, una institución gratuita y libre en donde usted puede enterarse de cómo vamos a sacar su gas de la tierra, llevarla a nuestro país y dejar mucho a cambio. De nada, yo me llamo Joseph Tejodo, pero en Spanish me llamo Joe Tejodo. ¿Usted por casualidad sabe qué es la fractura hidráulica? No. ¿O el fracking? No. ¿Usted sabe qué es esto? Un coco. Un coco es duro arriba, pero abajo hay mucho qué? Agua. Es lo mismo con esta tierra, México. Tenemos la parte de arriba, pero abajo tenemos mucho gas. Y este gas está atrapado en una capa de rocas que se llama lutita. Tenemos que perforar un hoyo muy profundo como uno o dos kilómetros debajo de la tierra. Perferanos. Drill, baby, drill. Una vez que nosotros perforamos este hoyo, nosotros queremos romper esas rocas para liberar el gas, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos un coctel de químicos de fracking que le vamos a meter. Bajo mucha presión, más de 500 químicos hacen su trabajo mágico destruyendo la roca y liberando mucho gas. Mi asistente aquí le va a mostrar cómo nosotros en los Estados Unidos vamos a estar disfrutando de su gas. Pero no se preocupen porque también nosotros le dejamos no solamente el gas, sino todos los químicos que metemos para romper la piedra. Aprovecho, jóvenes. Quédese con su coco envenenado. Yo no lo permito, yo no lo permito porque yo amo a México. Yo también amo a México. Yo creo que amo este país más que usted. Tanto es mi amor por México que yo venir a frackear con todos. Claro, a fregar a todos. A frackear. Joder. No joder, frackear. Es lo mismo. No, 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 joder empieza con H y frackear con F. No, es joder. Entonces nos deslindamos de cualquier accidente que podría pasar. Tengo que reprobar a los primeros alumnos de frac U, pero no importa porque en la Cámara de Deputados yo tengo muchos amigos que van a cambiar la Constitución para que nosotros podamos hacer negocios en México. Y ellos ya saben bien qué es el frackear y qué es el gasto de Lutitas. La pizarra, es una pizarra. El deterioro al medio ambiente es horizontal. No es como cuando usted perfora un pozo en donde solamente lastima una parte. Esto no porque entran las máquinas y destruyen una gran parte del ecosistema. Sobre todo en los mantos freáticos. Si se da la reforma energética, entonces vendrán los particulares a hacer las perforaciones. El costo de la modernidad se paga. No hay una sola modernización que no se haya pagado un costo ya sea del medio ambiente, ya sea en derechos humanos. Todos, absolutamente todos pagamos un costo. Pero no hay otra. Con mis tratos ya hechos con el gobierno mexicano, ahora nos toca reeducar a los más chiquitos en frackeukinder. Muy buenos días, niñas y niños. ¿Quién de ustedes saben qué es la fractura hidráulica, también conocida como el fracke? ¿Saben? ¡No! No saben qué es el fracke, qué crimen. Había una vez un país que se llamaba México. Y debajo de la tierra hay mucho gas y petróleo muy rico y muy dulce. ¿A mí me gustan las cosas ricas y dulces de ustedes? ¡Sí, también! Pero había un hombre muy malo. Se llamaba Lázaro Cárdenas. Él no quería que nosotros ayudáramos a ustedes a sacar ese gas de la tierra. Entonces, lo que yo necesito es que todos ustedes me ayuden a deshacernos de este mal hombre para que nosotros podamos sacar ese gas utilizando nuestro amigo la fractura hidráulica. ¿Quién me quiere ayudar? ¡Sí! No lo escucho. ¿Quién me quiere ayudar? ¡Sí! Bueno, entonces, formense, porque nosotros nos vamos a rompernos un Lázaro Cárdenas. ¡Vamos a rompernos un Lázaro Cárdenas! ¡Vájala, que es veroso! ¿Dónde están los dulces? ¡Sí! 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 They'll get used to it. Their parents did. Solamente falta una persona más a quien enseñar los beneficios del fracking. Pero como ya es muerto, solamente regresa a la tierra una vez al año. El general Emiliano Zapata dijo que la tierra es de quien la trabaja y yo estoy de acuerdo. Es por eso que a mí me da mucho gusto trabajar su tierra. Nuestra tierra, por su propio bien. ¡Suscríbete al canal!